Esta es una videoconferencia que forma parte de una propuesta de formación virtual de las agencias de extensión rural de Intabor de Nave. En esta ocasión vamos a tener al licenciado en geografía Mario Fabián Marini, que nos va a hablar del tema de teledetección. Y bueno, quería comentarles que esta videoconferencia va a ser grabada, como todas, y entonces, como bien dice la placa, en su parte izquierda, podés ver todas las charlas en nuestro canal de YouTube. Simplemente buscanos como Intabor de Nave, y acceder a toda la lista de reproducción de todas las videos que, desde el mes de junio, casi en forma ininterrumpida, estamos haciendo todos los jueves, y a veces los martes también. Bien. Bueno, yo ya les voy a dar enseguida con Fabián, pero quería comunicarles para tener una exposición ordenada, que bueno, vamos a silenciar los micrófonos durante la exposición de Fabián, y una vez finalizada la misma, vamos a dar un espacio de preguntas, en el cual yo voy a actuar como moderador. No somos muchos, así que es una linda oportunidad como para hacer un intercambio muy nutrido. Así que yo, prácticamente, si ustedes después necesitan alguna otra consulta, lo van a tener a Fabián, y si no, al mail de Fabián, y si no, el mismo correo en el que ustedes se inscribieron, pueden recorrer para cualquier cosa que necesiten de Intag, que van a tener respuesta. Bueno, gente, los dejo con Fabián, y que disfruten de la charla. Adelante, Fabián. Pongo compartir, ¿me habilitas? ¿Cómo es? A ver, sí, Ricardo. Estás habilitado, Fabián, para compartir. Perfecto. Muy bien, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, el objetivo de esta charla, que lleva este título, Escenario climático en el sudoeste bonaerense, empleando imágenes satelitales, es más que nada realizar un seguimiento de la situación hídrica de un sector del que les voy a hablar ahora, durante un periodo de tiempo determinado, y ahora les voy a explicar por qué se tomó ese periodo, Bueno, como me presentó Nelson, yo soy Fabián Marini, trabajo en la estación experimental Bordenave, y también en los partidos que integran la estación experimental de Naredo. Es decir, el área de estudio del que vamos a trabajar hoy, comprende los seis partidos de la estación experimental Bordenave, es decir, Plingues, Rosales, Vallablanca, Torquins y Puan, y los tres de Lintanaredo, es decir, Alcina, Guamini y Suárez, un área que ocupa casi cuatro millones de hectáreas. Bien, es decir que todos los mapas que vamos a ver, y toda la evolución de este escenario climático, como bien llamarle, se va a referir a este área en particular. Bien, este seguimiento de lo que llamamos situación hídrica o disponibilidad de agua, vamos a tomar el periodo marzo-agosto, empleando tres tipos de imágenes satelitales de los diferentes satélites, son el SMAP, el MODIS y el IMERGE. Ahora yo les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos satélites, y qué productos utilizamos y cómo funciona. Bien, aquí tenemos, en estos tres modos de hacer el seguimiento de la disponibilidad hídrica, las precipitaciones a lo largo de este año. Estas son las precipitaciones promedio del sudoeste bonaerense, comparados con los últimos cuatro años. Entonces, estas oscilaciones que ustedes pueden apreciar aquí, son las que vamos a ver, o vamos a intentar que las imágenes y los productos de ellas nos reflejen. Sí, lo principal que tuvimos es un déficit en el mes de febrero, porque no solo precipitó menos que el promedio, sino que hubo altas temperaturas, luego una recuperación en marzo y especialmente en abril, un nuevo descenso en mayo, y una nueva recuperación en junio y especialmente en julio, hasta llegar a lo que ocurrió el mes pasado. Es decir, este mismo gráfico con el que muchos estarán familiarizados, vamos a ver cómo se refleja en el estudio de imágenes satelitales. Bien, a ver, perdón que voy a correr, ¿se podrá correr la parte de arriba? Así se ve todo el... Me sale la... Me sale esto arriba, así puedo ver la pantalla completa. Nosotros la vemos correcta, eso depende de la resolución de tu pantalla. Bien. Bien. Entonces continúo. Los objetivos son, en primer lugar, como ya les había anticipado, analizar la evolución del escenario climático, en esos nueve partidos que les presenté, desde marzo hasta agosto, empleando los tres diversos tipos de imágenes satelitales. Además, estimar las condiciones hídricas durante ese periodo, en base a los parámetros que esos satélites registran. Y finalmente, y esto es además un dato importante, comparar la situación del corriente aéreo con un promedio en un periodo de tiempo, porque van a ver que muchos de estos productos se vienen registrando desde hace más de 20 años. Entonces, eso permite una comparación en el tiempo que nos va a permitir obtener parámetros de anomalía. Es decir, cuánto se desvía un determinado comportamiento con respecto al promedio del mismo durante esos 20 años. Bueno, modo de introducción, yo les dije que íbamos a arrancar en febrero o marzo, y eso es así porque lo que se detectó durante ese mes, fue un marcado de déficit hídrico en este sector del sudoeste, fíjense, esto en color violáceo. Ahí está, sí. Esta imagen pertenece al... ¿Ahora? Ahí están, perfecto. Bien, ¿no se escuchó la primera parte de lo que hablé de acá? No, no, se te había apagado por algún motivo. Bien, lo que les decía es que elegimos esta fecha para iniciar el análisis de la evolución de la disponibilidad hídrica porque se detectó un importante déficit hídrico en el sudoeste que ustedes acá pueden ver en un color fuerte que afectó principalmente a los partidos del sur del área de estudio. Y este mapa que ustedes aprecian aquí proviene de un mapa de evapotranspiración potencial que nosotros realizamos en base a un modelo que se efectuó en el INTA Bordenaba en colaboración con la gente del INTA Castelar y la Universidad Nacional del Sur que determina, por un lado, la evapotranspiración potencial cada ocho días en base a imágenes de temperatura e índice verde es decir, esta es la máxima cantidad de agua que puede evaporar un suelo en condiciones óptimas de humedad y de vegetación. Sería una condición ideal. Y lo que ustedes ven debajo es la evapotranspiración real es decir, como la palabra lo dice la que efectivamente se evaporó. Entonces, la diferencia entre estos dos mapas me va a dar el déficit hídrico es decir, la cantidad de milímetros que son necesarios para compensar esa situación. Entonces, este déficit hídrico que como yo les dije antes se constató durante esa época del año comenzó a mediados del mes de febrero aquí ustedes pueden ver la evolución del mismo y se mantuvo durante el mes de marzo. Esto que es aquí si se observa aquí es la evolución del mismo. Como dije antes acá incidieron unas precipitaciones que fueron casi la mitad del promedio de los últimos cuatro años para el sudoeste bonaerense y además por supuesto las altas temperaturas que se registraron especialmente a final de mes. Ahora bien ¿cómo se constató este mismo fenómeno en otro tipo de imágenes satelitales? Ahora lo vamos a ver. Fíjense lo que veíamos nosotros era esta situación es decir el déficit hídrico que se registró durante el mes de febrero. Y ahora vamos a ver este tipo de evolución medido por distintos satélites. Vamos a comenzar con este es un satélite que se llama SMAP es decir es un satélite que mide humedad del suelo. ¿Sí? Este satélite lo lanzó la NASA tiene como misión medir el nivel de humedad de la Tierra trabaja con un radar en una banda que se denomina L y que tiene la capacidad de penetración en el suelo y como eso las emisiones del suelo son proporcionales a la intensidad de medición permite registrar humedad del suelo. Trabaja hay diferentes productos y ellos los denominan niveles con distintas resoluciones tanto temporales como espaciales es decir hay algunos que pasan cada tres días otros todos los días y otro que pasa uno o dos veces por mes yo les voy a mostrar algunos de ellos por ejemplo este es el que pasa cada tres días aquí lo que ustedes observan es la evolución típica que hubo para el sueloeste bonaerense desde marzo hasta agosto es decir el periodo en el que estamos trabajando aquí está expresada la humedad del suelo en metros cúbicos por metros cúbicos es decir siempre se pesa en volumen sobre volumen puede ser centímetro cúbico por centímetro cúbico entonces lo que ustedes aprecian aquí por ejemplo este valle los valores mínimos de humedad del suelo se corresponde con el déficit que les mostré anteriormente esta fue la peor condición hasta ahora del año luego sobrevino la recuperación por las precipitaciones registradas a mediados de marzo y especialmente fines de abril creo que fue el 27 28 de abril luego hay un descenso en mayo no muy pronunciado como el de febrero una recuperación en el mes de junio y una nueva estabilidad o meseta positiva durante el mes de julio con respecto a agosto se observa un descenso porque todavía no estamos tomando las precipitaciones que hubo la semana pasada porque el tema es que las imágenes no están en el día hay que esperar unos días para tenerlas entonces todavía no está reflejada esa precipitación pero se supone que esta situación es de esperar que haya mejorado fíjense que esa misma curva se replica en todos los partidos la gran mayoría de los partidos que aquí conforman el área de estudios es decir el base correspondiente al déficit hídrico de fines de febrero marzo la recuperación fines de marzo abril el descenso en mayo y la nueva recuperación en el mes de julio eso es más o menos la curva típica para todos estos partidos y yo les muestro esto es a modo de ilustración porque es un área que yo no conozco en profundidad que son los casos de Córdoba por ejemplo en el norte de Buenos Aires ustedes quizás hayan escuchado mencionar la sequía en Córdoba que hubo más de 100 días sin lluvia entonces bueno yo seleccioné dos áreas de esta provincia donde se observa la constante disminución la disminución paulativa de la humedad del suelo y también en el norte de Buenos Aires con algunas oscilaciones pero esto como les dije antes es a título informativo y para que vean cómo este parámetro puede reflejar una situación de esta naturaleza aquí les presento otro producto también del Fatellite SMAP que es el que yo les digo que pasa una o dos veces por mes que también medio de humedad del suelo tiene otra resolución y tiene un producto que es más cartografiable por así decirlo esta es la situación que presentaba el sueste de Buenos Aires en pleno déficit hídrico es decir a nivel regional con valores de humedad del suelo muy bajos fíjense cómo esto cambió o se modificó ya en el mes de julio esto es de fines de julio con valores ya superiores especialmente en los partidos del norte del área de estudio ¿sí? bien esto finalmente que les voy a mostrar ahora es la situación durante agosto esto es del 19 de agosto hay que esperar a la imagen posterior a la lluvia que yo les mencioné de la semana pasada fíjense que la humedad volvió a disminuir porque ya las precipitaciones de agosto se acercan al promedio ya no tenemos ese ese incremento que se registró en julio pero de todas maneras los valores están lejos de lo que fue el mes de febrero bien ahora les voy a presentar otro producto que probablemente muchos de ustedes conozcan este satélite es el MODIS el MODIS es un espectroradiómetro de resolución moderada y este satélite tiene muchas bandas y muchos productos tiene temperatura tiene albedo tiene también un producto de la potaspiración pero uno de los productos más importantes que tiene es aquel que permite obtener el índice B tiene dos bandas este satélite en el rojo y en el infrarrojo que permite obtener lo que nosotros conocemos como NDVI es decir el índice normalizado de diferencia de vegetación generalmente cuando se dice índice verde se refiere generalmente a este índice verde porque es el más popular de todos porque es de fácil obtención y de fácil aplicación hay decenas de índices verdes pero generalmente cuando se habla de índice de vegetación a secas se está hablando de este índice verde se basa en comportamientos diferentes que tiene la asignatura espectral de la vegetación entre la banda roja e infrarroja ahora les voy a mostrar un gráfico y los valores con los que se midió oscilan entre menos uno y uno de todas maneras los valores negativos corresponden a los cuerpos de agua por lo que para todo lo que sea cobertura terrestre vamos a estar hablando de valores entre cero y uno es decir este satélite se basa en que en la banda roja e infrarroja la vegetación abundante y escasa o como algunos prefieren llamar sana o enferma se comporta de manera diferencial por eso esa diferencia es aprovechada para estimar esa diferencia esto lo hace mediante una fórmula de cálculo sencillo en donde resta la porción de infrarrojo de la del rojo y lo divide por la azul entonces así obtenemos estos valores que les comentaba de índice verde ahora bien vamos a un ejemplo concreto porque ahora les quiero mostrar la ventaja que tiene un producto singular de Moïse yo acá les traje a modo de ejemplo esta imagen que de otros satélites esto es un lanza de un satélite con mayor resolución del partido de Rosales para el mes de julio ¿sí? entonces yo dividí aquí establecí arbitrariamente cuatro categorías de índice verde ¿sí? bajos de 0 a 0,2 0,2 a 0,4 y ya mayores hasta llegar a un máximo de 0,6 ahora bien si yo miro este mapa para el mes de junio y veo los lotes que están en blanco que son los que tienen bajo índice verde yo podría constatar que digo bueno si no tengo otro tipo de información podría decir bueno estos lotes o estos sectores están teniendo algún problema de deficiencia hídrica o de falta de agua y sin embargo la mayoría de estos lotes como muchos saben están son lotes que están sembrados con cultivos de invierno por eso tienen esos índices verdes tan bajos entonces yo lo que necesito para contratar una condición de posible sequía o disponibilidad hídrica del lote es compararlo con un valor en el tiempo es decir una sola fecha no me dice mucho o no me asegura ese tipo de condición por eso el satélite MODIS tiene un compuesto que es muy importante ¿por qué? porque un problema que tienen las imágenes ópticas este tipo de imágenes es que son las nubes especialmente en los meses de invierno el satélite pasa cada 16 días por ejemplo esos tipos de satélites ópticos y es muy probable que el mes de junio y julio en muchos sectores no pueda obtener imágenes porque hay nubes el satélite MODIS pasa todos los días tiene una menor resolución pero como pasa todos los días cada 16 días la NASA hace un compuesto que ha desarrollado donde selecciona el mejor píxel es decir la unidad mínima de resolución de la imagen y selecciona los mejores píxeles en un compuesto que se llama compuesto de máximo valor entonces esto me asegura tener una imagen prácticamente sin nubes es decir salvo que se dé la situación de que los 16 días haya estado nublado en el mismo sector que en muchas zonas del planeta ocurre pero aquí es más raro ha ocurrido pero no es frecuente entonces yo me aseguro que tener una imagen cada 16 días que no tiene nubes eso se denomina compuesto de máximo valor y para qué se utiliza ese compuesto bien este compuesto como el satélite MODIS tenemos imágenes desde abril del año 2000 hasta la actualidad permite hacer comparaciones en el tiempo es decir yo puedo tener un promedio en este caso el promedio de 2000 a 2019 y comparar los valores de este año con ese promedio en lo que les mencionaba antes como anomalías este por ejemplo es el mapa de anomalías para mes de febrero de este año y fíjense que las anomalías negativas es decir inferiores al promedio se dan en la zona del déficit hídrico es decir al sur de este área por el contrario en el mes de abril la situación esta se invierte en virtud de las abundantes precipitaciones de ese mes que provocaron que las anomalías positivas y positivas altas también especialmente en ese sector es decir al sur de la área de estudio en el mes de junio esta situación se mantuvo se sostuvo y en el mes de julio es la situación la mejor de todas es decir acá no estamos hablando de incidencia de índices verdes absolutos sino comparados con el promedio y la verdad que la gran mayoría del área comparada con el promedio está con una anomalía positiva o positiva alta y en el mes de agosto es decir el mes pasado ya estamos en una situación llamémosle más cercana a lo normal o positivo lo cual también se condice con las precipitaciones que fueron similares al promedio bien ahora vamos a pasar finalmente al tercer tipo de satélite que es el IVERS este satélite estima las precipitaciones es un satélite también de la NASA se lanzó en junio del año 2000 y lo que hace este satélite es tomar cada media hora estimar mediante dos mediante un sensor que trabaja en dos frecuencias diferentes cada media hora estima los milímetros de precipitación y los codifica en una grilla en un píxel esto lo hace a nivel global luego eso lo suma y determina la precipitación acumulada por día y luego la NASA tiene un producto que se llama producto mensual final en donde lo hace una calibración con las precipitaciones reales esto tarda unos meses en realizarlo pero es un producto muy interesante este satélite registra no solo las precipitaciones glubiales que aquí observan en distintos colores en base a su intensidad sino también las precipitaciones glubiales que bueno a nosotros no nos estarían interesando en estos momentos pero se los digo a título informativo entonces cada media hora este satélite registra las precipitaciones acumuladas y bueno este es un ejemplo de cómo se desplazaron esas precipitaciones en unos días del mes de agosto del 18 al 24 se logra una animación en base a el corrimiento de esas precipitaciones cada media hora bien entonces estos mapas también nos permiten hacer mapas de anomalía porque como esto comenzó en el año 2000 aquí podemos también comparar con el promedio de precipitaciones solo que bueno en el caso de febrero tomamos el año 2001 porque el satélite comenzó en junio de 2000 y fíjense que el mes de febrero en concordancia con lo que marcaron los mapas de humedad y de índice verde también se constata el déficit hídrico con gran predominancia de las anomalías negativas en el mes de abril esta situación cambia fíjense que las anomalías son prácticamente todas positivas positivas leves o positivas altas en comparación con el promedio de esos 19 años en este caso luego hay una disminución en mayo que también la pudimos constatar en la humedad del suelo por la disminución de las precipitaciones una nueva recuperación en el mes de julio y finalmente la situación de agosto ya más tendiente como dice antes a lo normal si es que cabe la palabra con precipitaciones como vimos en el gráfico similares al promedio bien y yo finalmente incluí esto que es la comparación de este escenario actual con el escenario del 2009 como para que nos vayamos contentos porque el año pasado fue un año seco pero además fue tuvo meses marcadamente secos fíjense que bueno aquí febrero abril esto que ustedes ven en rojo son las precipitaciones mensuales comparadas con el promedio de los últimos cuatro años y especialmente julio, agosto y septiembre fueron tres meses muy secos muy poco comparación del promedio entonces vamos a esto se los muestro a modo de comparación para que vean que ahora tenemos una buena situación hídrica mostrándole los tres tipos de parámetros fíjense la humedad del suelo con una gran caída dependiente en el mes de abril una pequeña recuperación en mayo pero una situación de sequía en los últimos meses que se hizo marcado en agosto septiembre yo incluí septiembre porque para que se termine de ver la curva de sequía del año pasado que como dije antes fue un año bastante seco bueno esta es la anomalía de la precipitación de agosto es decir a esta altura del año pero el mes pasado fíjense que es todo prácticamente un bloque del mismo color todo con anomalías negativas y el índice verde de la segunda quincena de agosto donde prácticamente todo el área de estudio está pintada de color rojo porque la anomalía fue negativa en prácticamente todo el área la mayor parte del área pero bueno quería mostrar esto a modo de comparación para que vean cómo se ve un año seco y que bueno este año por suerte al menos hasta el momento no se está observando esa situación bien entonces para redondear esta posición vemos que se detectó un marcado déficit hídrico en el mes de agosto como lo mostraron las diferentes imágenes incluida la del déficit hídrico tenemos que las precipitaciones de marzo y especialmente las del 27 y 28 de abril incluyeron positivamente en que se revierta ese escenario en mayo hubo un retroceso pero de mucha menor magnitud que lo observado en febrero y finalmente durante junio y especialmente en julio la situación mejoró mucho como lo reflejan los mapas de anomalía de índice verde de precipitaciones y también la evolución de la humedad de suelo e incluso los mapas de humedad de suelo que les mostré bueno eso sería más bien el objetivo de esta charla ver cómo distintos tipos de imágenes o productos satelitales pueden graficar una situación en este caso de disponibilidad hídrica así que bueno muchas gracias por la atención bueno gracias Fabián vamos a habilitar entonces el momento del intercambio ya sea preguntas o aportes o conocimientos que haya de parte de cada uno de los participantes lo vamos a hacer de dos maneras una quien quiera hacer su aporte o su pregunta lo puede hacer habilitando su micrófono o sea desmutea el micrófono y hace el aporte directamente y bueno Fabián lo va a escuchar y le va a dar respuesta o si lo escucha y lo escuchamos todos y la otra manera la segunda manera es para quien no quiere utilizar el micrófono que lo vaya haciendo su pregunta o su aporte por el chat este ya veo que empiezan a aparecer algunos y yo se los retransmito a Fabián así que dejamos abierto ya el espacio y adelante Fabián Fabián Ricardo Delgado ¿se escucha? ¿se escucha? ¿sí? Sí, sí, sí bien Ricardo Delgado hace una preguntita buen día Ricardo quería saber ¿qué se puede disponer online de este tipo de información? o sea ¿qué es lo que hay online como para buscar? bien los mapas de índice verde por ejemplo los de evapotranspiración y déficit hídrico están en la página web del INTA Bordenado eso se publica en cada 8 días cada 16 de acuerdo a la disponibilidad después los mapas de precipitación se pueden ver en Instagram o en el de INTA Bordenado el INTA Bordenado es FMarini 11 y también los de humedad de suelo que se han publicado aquí se pueden ver en la página del SIAT que es el sistema de alerta temprana que es un proyecto dentro del INTA Bordenado del INTA Bordenado del INTA de Sistema de Alerta Temprana pero más que nada y también en el Facebook de INTA Bordenado son básicamente los tres canales que más estamos manejando o sea la página web Facebook e Instagram bien acá completa la pregunta Ricardo a ver que la pregunta al millón que un poco más se agrega Alejandro Gastel en ese sentido o sea que pasa en la primavera si se puede decir algo sobre la perspectiva de la primavera y bueno Alejandro decía cómo viene el fenómeno del niño para la zona no está bien yo no estoy en la parte de pronósticos ayer estuve con la gente del Instituto de Servicio Meteorológico ellos han detectado un posible principio de niña pero todavía no lo pueden afirmar es decir yo te digo lo que me dijeron ellos todavía es muy temprano para hablar pero bueno esa sería la sería la posibilidad de todas maneras no es algo no es algo seguro está contratando una disminución de temperaturas en la altura del Pacífico Ecuatorial pero todavía no está constatado todo lo que te puedo decir es parte de ellos yo por ahí es lo que te decía antes de la charla por ahí la parte de hablar de escenario climático se podía también confundir con el tema de pronósticos en el que no estoy perfecto aclarado entonces de Adriana Guzmán ¿cuál es la resolución espacial de los productos de evapotranspiración generados por INTA? es un kilómetro esos productos son un kilómetro lo que nosotros publicamos es un un JPG como dicen una imagen raster lo que queremos hacer que bueno lo estamos viendo por una cuestión de disponibilidad de memoria es algún tipo de aplicación que uno pueda clickear y ver el dato de todas maneras me han pedido datos de algunos la semana pasada sin ir más lejos de un campo como evolucionó la apotranspiración o el déficit hídrico y eso se tiene a mano en el sentido o sea mientras estamos elaborando ese producto es lo que se puede ofrecer bueno esta pregunta de Carolina tal vez se pueda hacer alguna interpretación pero pregunta si hay una tendencia de sequía desde que comenzaron a tomarse los datos perdón qué datos no entiendo repito textualmente para no cometer errores hay una tendencia de sequía desde que comenzaron a tomarse los datos no sé si no los datos satelitales o te referís al modelo de apotranspiración o a las imágenes vamos vamos a hacer una cosa Carolina si estás en condiciones de habilitar el micrófono y aclarar tu pregunta te lo vamos a agradecer hola buenos días ¿me escuchas? ¿qué tal? buen día mi pregunta es en referencia a en parte los análisis o las tendencias de cambio climático que en algunos sectores se espera que haya sequía entonces mi pregunta era en referencia a eso sí desde que comenzaron a tomarse los datos que si no entendí mal eran cerca del 2000 o por lo menos empezaron a analizar si hay una tendencia si es que ustedes estuvieron trabajaron con eso digamos si hay una tendencia en aumento de la sequía para esa zona o no sé si lo analizan o no ya te entiendo no gracias no por favor a ver el contexto en dos contextos por ejemplo para hacer el modelo de vapotranspiración siempre se toma a partir del 2000 que es cuando estos satélites empiezan a todo tipo de satélites modern y merge comenzaron a generar datos a partir de ese momento entonces lo bueno de ese periodo de tiempo para hacer un modelo generalmente 15-20 años es un buen número porque tenés años secos años húmedos años húmedos y años normales y ahí hemos encontrado respondiendo a tu pregunta de todo años muy secos como 2008-2009 húmedos como el 16-14 en ese sentido no hay una predominancia de por ahí es un poco más seco por las zonas pero se tuvo muy en cuenta eso para hacer el modelo porque si vos tomás pocos años estás introduciendo un error muy grande o solamente considerando años húmedos o solamente considerando años secos ¿sí? no sé si eso contesta a tu pregunta sí, sí muchísimas gracias de nada bueno ahora voy a leer una pregunta de Adriana Guzmán y antes de hacerlo los invito a que habiliten el micrófono por ahí y hagan la pregunta en forma oral quien se anime quien quiera así lo hacemos es un poco más dinámico escuchamos más voces repartimos un poquito ¿cuál es la de Adriana Guzmán ¿cuál es la correlación de los productos climáticos y los valores registrados por estaciones y si es recomendable utilizar datos satelitales para completar registros de datos provenientes de estaciones meteorológicas? ah, sabía la pregunta bueno a ver te comento como yo dije en la charla la NASA con los IMMERS por ejemplo que es la parte de precipitaciones que supongo a lo que viene orientada la pregunta bueno ahí la resolución que tiene es de 10 kilómetros es decir como vos sabés las lluvias son bastante erráticas tienen una distribución bastante errática ya de por sí ya de por sí las precipitaciones tomadas en terreno tienen una diferencia o sea en un lado llueve 10 milímetros y a los 15 kilómetros llueven 50 o sea las lluvias tienen esas cosas bueno ya de por sí los satélites tratan de compensar eso pero como te dije antes la NASA tiene un producto que se llama producto mensual final que lo calibra en base a datos reales no sé si para todo el mundo toma los mismos parámetros nosotros lo que hacemos bueno lo que hago con los datos reales de la zona lo que se hace es una regresión ¿sí? es decir con el píxel donde está ubicada la estación meteorológica con lo que se registró versus los datos del inmerso lo que yo pude constatar es que el satélite tiene más error donde las precipitaciones tienen extremos es decir por ejemplo en los sectores serranos si llovió más de 100 milímetros el satélite no registra registra menos y las lluvias que son muy de muy poca intensidad magnitud también a veces no las registra entonces cuando se hace la calibración hay que tener cuidado con ese tipo de datos lo que te recomiendo en todo caso si querés rellenar algún dato lo que podés hacer es la calibración general para un sector determinado y luego rellenar con los píxeles que te dé una vez calibrado esa imagen es lo que te puedo recomendar dentro de lo que hay siempre usando en lo posible el producto este final nosotros esto de las correcciones lo que estamos haciendo para por ejemplo agosto y julio se tuvo que hacer así porque la NASA tarda entre 3 y 4 meses en largar ese producto es decir el que tiene ahora es el de abril entonces si uno quiere información actual tiene que calibrarlo tiene que calibrarlo uno ¿sí? bueno ahora le voy a hacer una invitación espero que tenga el micrófono en condiciones le voy a hacer una invitación al doctor Hugo Kruger que está en la experimental de Bordenave en el equipo de suelos para que transmita el mensaje que dio por chat que lo pueda explicar un poquito más que son los informes que son los informes trimestrales de SIAT y aclarar un poquito el tema Hugo ¿podés aclararlo? Sí Nelson en realidad yo lo escribí por chat para que se vea la dirección la invitación era a todos aquellos que les interesaba recibir el informe SIAT que se publica trimestralmente incluso se puede recibir en el teléfono celular que envíen sus direcciones de correo electrónico a eabordenave.suelos arroba inta.gov.ar eso creo que está escrito en el chat lo pueden ver estos informes SIAT es un proyecto que venimos desarrollando desde hace varios años con gente de INTA gente de la Universidad Nacional del Sur gente de CONICET y gente de Servicio Meteorológico Nacional donde se hace una prospectiva digamos para los próximos tres meses de cómo va a ser el clima temperatura y precipitación por supuesto siempre en probabilidades y no siempre es exacto no siempre se cumple y sobre esa prospectiva nosotros presentamos una idea una situación agropecuaria regional cómo vienen las cosas y qué puede llegar a pasar en el futuro qué recomendaciones se pueden llegar a hacer o qué cosas tener en cuenta en función de ese pronóstico es uno más de los servicios de apoyo o de ayuda que está suministrando INTA en este momento así que la invitación era simplemente si quieren tener esos informes donde aparecen muchas de las imágenes y de los trabajos de Fabián se pueden suscribir en esta dirección o contactar con la agencia de Pihué o con la estación experimental Te agradezco Hugo por la intervención Gracias Bueno gracias Hugo No sé esperamos no tengo más preguntas acá en el chat así que si alguien quiere hacerla vía micrófono con todo gusto Hola buen día Hola buen día ¿Qué tal? Habla Aguilar Rodríguez Mi consulta era a ver si entendí bien cuando se generan las imágenes de las anomalías los píxeles se estaría comparando el promedio de un mes X con digamos el promedio de los últimos años para ese mismo mes ¿no es cierto? sí y selecciona digamos la cantidad de años con las que yo quiero comparar ese promedio en el tanto en el tanto no disculpame no 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 eso era ver si había entendido bien no no si mira tanto lo que es lo que es anomalía ya sea para índice verde o para precipitación se toma ese mismo píxel y se lo compara con durante suponete que yo estoy tomando junio entonces se compara ese mismo píxel para con junio de los últimos 20 años para ese mismo lugar con el promedio del píxel de ese mismo en realidad la anomalía también interviene en la desviación estándar yo no lo quise decir para no para no complicarlo pero si es como vos decís ese píxel por el promedio de ese mismo píxel en ese mismo mes en ese mismo periodo del año de los últimos 20 años no sé si a eso me apuntaba sí 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 perfecto muchas gracias si no no es válida la comparación claro bueno seguimos a la espera de alguna otra pregunta por ti hola buenos días hola buen día hola buen día Adriana Guzmán le saluda una consulta yo leí y he leído no te escucho se cortó la se cortó internet de la chica que estaba haciendo la pregunta para definir una anomalía perdón te escuché cortada la pregunta sí perdón mi conexión está un poco inestable que para definir una anomalía he leído que también utilizan la moda como referencia y no sé qué tan recomendable es utilizar la moda o el promedio yo en este caso usé el promedio no no probé con moda sí hay varios tipos de hecho mucha gente lo único que usa es el promedio y no usa el desvío estándar pero bueno yo por lo que he visto he tratado de utilizar eso por supuesto podés probar con con lo que quieras pasa que bueno yo tomé el mismo tipo de parámetros para ya lo adopté para todos los cálculos pero no lo he probado de nada gracias bueno vamos a esperar alguna preguntita más y después cerramos Fabián perfecto vamos entonces cerrando Fabián si querés dar el cierre de tu exposición estás invitado como no bueno ante todo agradecerles el tiempo y el haber escuchado espero que les haya parecido lo más didáctico posible y bueno por supuesto están invitados a visitar tanto la página web de Bordenable como Facebook y todas las redes sociales o lo que les comentó Hugo del CIAT para inspeccionar los mapas dejar sus comentarios y hacer todas las sugerencias que ustedes consideren necesarias y bueno una vez más les agradezco que hayan escuchado esta charla bueno gente este de parte del equipo de extensión de Intra Bordenable gracias Fabián por la presentación gracias a todos por presentarse y este también recordarles de que esta charla como todas está siendo grabada y van a poder si quieren recordar o revisar alguna parte o toda esta exposición pueden hacerlo visitando el canal de YouTube de Intra Bordenable sin más los invitamos para la próxima que va a ser el próximo jueves una exposición que va a estar a cargo del doctor Aníbal Fernández Mayer sobre nutrición animal y vamos a hablar sobre desde precoz crit feeding y algunos otros temitas que incluyen esta actividad gente muchísimas gracias nos vemos el jueves que viene hasta la próxima